¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos ante un equipo, Manolo, con jugadores muy físicos, así que suelen jugar sus cartas a presionar a los rivales durante buena parte del partido. ¡Suscríbete al canal! El estadio que están viendo ustedes es el Riverside Stadium de la ciudad inglesa de Milbrood, cuyo nombre, por cierto, fue escogido por los seguidores del club. Los fans eligieron el nombre de algo así como Estadio junto al Río por motivos evidentes. ¡Centro despejado y pasa el peligro! ¡El despeje aterriza a los pies de un rival! ¡A ver qué pasa ahora! ¡Lambía al hueco! ¡Ese pase profundo y acertado es buenísimo! ¡Regresará la carga! ¡Vaya paradón, Paco! ¡Paradón, paradón, eh! ¡Ahí ha hecho gala de sus increíbles reflejos! ¡Sacan corto! ¡Abre la jugada retrasando! ¡Norwood! ¡Oscar en el hueco por arriba! ¡Pasa a la zona de peligro! ¡La rechada pero sigue viva! ¡Buscando tomar ventaja! ¡Tiene espacio para centrar! ¡Ojo con ese tiro! ¡Ay, porteros y porteros! ¡Esto es una señora parada! ¡Pone el balón dentro de la área! ¡El portero mete los puños como si fuera un boxeador! ¡Norwood! ¡Esto puede ser gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha estrenado el electrónico en el día de hoy! Movió la en marcha y volvemos a ver este gol El pase es una delicia, la verdad Ha sido muy valiente Se ha lanzado por el gol y lo ha marcado, Paquito La verdad es que está un poco chupón, Manolo Pero creo que ha hecho bien Tenía confianza y lo ha demostrado Este tanto inaugura el marcador ¡Norwood! ¡Peliega! ¡Rechazo del portero! ¡El colegiado da por concluida la primera mitad! ¡Qué te ha parecido este jugador! ¡No ha estado mal en la primera parte! Los suyos ganan gracias a su gol Así que eso le convierte en uno de los hombres destacados del partido Veremos si sigue igual en la segunda mitad Regresan a la carga ¡Vaya paradón, Paquito! ¡Paradón, paradón, eh! Ahí ha hecho gala de sus increíbles reflejos ¡Ay, porteros y porteros! ¡Esto es una señora parada! ¡Norwood! ¡Esto puede ser gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha estrenado el electrónico! Comienzan los segundos 45 minutos ¡Buen zarpazo del defensor! ¡El esférico es para el rival! ¡La va a enchufar! ¡Y con este gol se ponen dos por encima del marcador, Paco! ¡Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto! ¡La defensa no estaba tan atenta como debía! ¡Y el rival lo ha aprovechado para marcar! ¡Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado! ¡Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad! ¡Vamos! 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 Acaban de duplicar su ventaja y ya está en raro! ¡A que va a montar la contra! ¡El balón llega al portero! ¡Ha dicho aquí esto y hoy veremos cómo termina! ¡Ahí lo tiene! ¡Qué gran acción! ¡Esa jugada tenía mucho peligro! ¡Qué estará pasando por su cabeza! ¡De momento no se decide! ¡Oportunidad inmejorable! ¡Pasó como Pedro por su casa! ¡Qué mal! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ahí está su premio a la cabezonería y también a la insistencia! ¡Han robado, han presionado y han marcado! Es que en el fútbol maloro no todo es trenzar jugadas. Presionar al rival también puede llevar a marcar goles. Mira, mira, eso es como que te roben la cartera y se fundan tu tarjeta de crédito en menos de un minuto. ¡Qué despropósito de gol! ¡Magné! 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 Protege la pelota Eso debería ser gol Gol, 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 gol Este gol solo le sirve de consuelo Apenas les queda tiempo para reaccionar Aquí vemos el tanto repetido Qué balón al espacio, por Dios La defensa no estaba tan atenta como debía Y el rival lo ha aprovechado para marcar Ha visto que ahí había espacio Y no ha dudado, lo ha hecho muy bien Y ha definido con mucha calidad La diferencia ahora es de dos goles El partido está 3-1 Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras Ojito que puede ser Aunque vayan ganando Estorbana por más goles Hay algunos jugadores locales calentando Puede que haya un cambio en el equipo Entendido, gracias Ha decidido que se sobra y se basta Él solito ¿Cuánto van a ampliar Ruiz? El cuarto árbitro ha indicado que se añadirán unos 5 minutos Saber qué pasan en ese tiempo Porque se pueden hacer muy largos o muy cortos Gracias Antonio La van a enchufar Otro mar Otro chicharro mar Ya solo les queda uno para completar la remontada Habrá tiempo Me encantan estos goles Son violentos, rápidos y bonitos Vistosos, espectaculares Sí señor, por cosas como esta Vale la pena ir al fútbol El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción El resultado marca ahora Un 3-2 en el electrónico Va a encarar la portería Corta el ataque y se lleva la pelota Final del partido que no ha terminado bien para los locales Tal como ha ido el partido Seguro que les queda un regusto amargo Por lo cerca que han estado como mínimo del empate Su partido hoy ha sido creo que para enmarcar Paco Otro partidazo de este hombre Y aunque no nos extrañe No dejamos de destacarlo Manolo Hoy un doblete y victoria para su equipo Regresan a la carga Vaya paradón Paco Paradón, paradón Ahí ha hecho gala de sus increíbles reflejos Hay porteros y porteros Esto es una señora parada Norwood Esto puede ser gol Gol, 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 gol La va a enchufar Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador Paco Hombre la remontada es difícil pero cosas más extrañas se han visto Oportunidad inmejorable Gol, 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 gol Ahí está su premio a la cabezonería Y también a la insistencia Protege la pelota Eso debería ser gol Gol, 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 gol Este gol solo le sirve de consuelo Apenas les queda tiempo para reaccionar Ojito que puede ser Aunque vayan ganando Estos van a por más goles La va a enchufar Otro mal Otro chicharro mal Ya solo les queda uno para completar La va a enchufar Tras en 0 De la awak Gracias.